Hey, buenos días, ya estoy en Siracusa, pero tengo otro problema, me quedé sin audio, ahora sí de verdad, murió el audio, murió el micrófono, murió todo, el trabajo que le hice a esta cámara no funcionó, ahora el micrófono no sirve, entonces estoy buscando un negocio, estoy buscando un negocio a ver si logro conseguir los cables ahí. Bueno, se me acaba de ocurrir una cosa, como estoy sin audio, yo dije, bueno, no, grabo, grabo las ciudades y después lo hago en off, pero no es igual, no es igual lo que pasa al momento y como lo dices al momento que decirlo luego con una voz en off atrás del computador, no es lo mismo. Entonces, esperemos que este audio se sirva y se pueda meter ahí en el video. Ahora estoy en Siracusa, muy bonita esta ciudad, ciudad costiera, siciliana, miren esto, muy bonita. Y hoy decidí hacer una cosa un poco, cada vez que te va bellísimo esto, voy a hacer Siracusa, Noto, Módica, Ragusa y me voy para Grillento, hoy mismo. Son 300 kilómetros, 400 kilómetros, una vaina así, me lo voy a lanzar hoy mismo porque con la moto mala, echando vaina, sin micrófono, tengo tres días que no cargo los equipos. Logré arreglar unas cosas y se dañan otras, logré, fíjense que logré cambiar la posición de esto, puse el celular aquí, que aquí todavía pega un poquito, pero creo que lo voy a poder meter un poco más aquí adentro y así no pega. Que se acuerdan que estaba aquí y siempre tenía problema para enderezarlo, lo puse aquí, perfecto, siempre derecho. Y puse esta cámara aquí que va perfecto porque lo que me gusta de la Osmo es que el estabilizador es buenísimo y el campo de visión de la cámara es inmenso. O sea, aquí seguramente me están viendo a mí y están viendo toda la parte de allá. Entonces, vamos a hacer así por hoy. Es muy bonitoso esto aquí. Siento el mar a caigo. Mi pregunta es siempre, mi duda es siempre la misma. ¿Puedo pasar por aquí? No imaginé que esta ciudad fuera a tener esta parte histórica tan bonita. Esto aquí. Miren al mar. Ok, estamos llegando al centro histórico de Noto, otra ciudad que me recomendaron. Espero que, como siempre, que el audio esté funcionando bien. Fue esta idea que tuve de grabar el audio aparte, vamos a ver. Fue una próxima aquí, debería cruzar a la izquierda. Ay, miren esto aquí. Extraño pero bonito. La vaina, por aquí no se pueden dar. ¿Y por dónde voy? Por ahí arriba sería. Porque aquí dice, será el tránsito limitado. Justo al lado. Vive. Y vamos a ir a dar una caminita porque esto está muy bonito. Epale. ¿Cómo están? Estoy haciendo una maratón hoy. De ciudades para llegar a un destino. Vamos a ver. De aquí a las 8 de la noche debería llegar. A lo que salga de esta ciudad, entre esta y la otra, voy a ver si me paro en algún sitio. Me como un pancito que tengo ahí en la moto. Y sigo. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, leí un poquito y es una ciudad bastante antigua. Bastante. Es de origen cículo. Primera vez que lo escucho. Data de 1400 años antes de Cristo. Una vaina así. Y en el año 263. Antes de Cristo. Fue de dejar a los romanos que la dejaron a un griego. Le dijeron, va, quédate tranquilo. Por un tratado. Tienes tu vaina, quédate con eso y no nos jodáis. Cuando los griegos invadían Italia. Italia no. Italia como país. Se creó hace poco. Muy pocos años. 100 años, algo así. 200 años. Eran reinados. Eran cosas. Era diferente. Por eso es que en Sicilia hablan siciliano. Y en Napoli hablan napoletano. Esto es lo que eso me lo explicaron en estos días. Y la lengua italiana es la de la Toscana. La de Florencia. Entonces después, bueno, la dejaron así. Lo convirtieron en la lengua oficial de la República Italiana. Muy bonita Sicilia. Muchas ciudades bonitas. Mucha influencia griega. Y muchísima influencia árabe. Pero tanta. Porque, bueno, era una isla que invadía por los griegos. O lo invadían los griegos. O lo invadían los árabes. Después entraron los romanos. La recuperaron. Se la volvieron a quitar. O sea, estaba incómodo. Me gustaría volar el dron. Pero no sé si se puede. Estos sitios históricos son prohibidos. Yo voy a ver si pregunto. Tengo muchos kilómetros que hacer hoy. No quiero que la moto se vaya a poner a joder de noche. Porque es así. Se porta bien y de noche joder. Particular. Bonito. Creo que más adelante había otro. Un artículo de la vea. Ah si pregunté, me dijeron, el tito me dijo, no sé, creo que mejor no, si creen que mejor no, eso es mejor no, obviamente tengo un problema por volar el drone, ya me metieron una multa por andar a raro en otro pit, que por cierto lo tengo que pagar. Bueno, vamos saliendo de Noto hacia Módica, Módica y después Ragusa, el olor a gasolina de la Vespa es increíble, mucho olor a gasolina y falla, bueno aquí les dejo para que vean un poquito las calles de la ciudad, si las piedras nos dejan, esperemos que el estabilizador haga su trabajo, vamos a ver si de verdad este estabilizador funciona, si funciona con esto, es más cuando llegue, cuando agarre la transal, quiero hacer, debo hacer, que no tengo dinero, entonces cambiar el dinero del viaje, de la vida, de comer, de dormir, de gasolina por accesorios, pero me gustaría cambiar la carpa, el colchón y otra DJI, entonces pero es que estamos hablando de 250 la cámara, 150 el colchón, lo que cuesta caro es verga, son 400 y 100 euros la carpa, estamos hablando de 500 euros, con resumen cuentas, cuando llegue a ella vendo la Vespa en 1000 euros, le pago 500 al mecánico seguramente, y 500 euros si quiero hacer aquellas inversiones, mierda, me quedo sin dinero, ahora vamos llegando a Módica, vamos a ver si realmente vale la pena, como las anteriores, y que estilo será esto, bastante parecido al de la ciudad donde estuvimos antes, pero esto no es romano, o en mi ignorancia, no parece romano, parece una época posterior, toque investigar, ahora me regreso, voy a la plaza, y seguimos, porque tampoco es que tengo mucho tiempo para estar paseando, pero aquí está, a mí me gusta esta vaina, me gusta esta vaina así antigua, me gusta mucho. Bueno, ya le di la vuelta a la ciudad de Módica, Módica, no es tan fea, pero si me preguntan a mí, y están apurados, yo la salto, la saltaría, ahora si están como yo de Globetrotter, vengan a ver la catedral esta, que seguramente la van a ver con esa cámara, vamos a ver, están viendo la catedral aquí, bueno ahora vamos a Ragusa, que está a unos 15 kilómetros, y luego de ahí si viene el viaje largo hasta, no voy a Criento, pero exactamente, voy a un pueblo, que se llama Giopolo Giancaccio, que es donde están, donde nació mi abuelo, donde vivía mi abuelo, con hermano, unos familiares pues, ya estamos llegando a Ragusa, Irva, mierda, miren esto, uff, puras, puras ciudades hechas en, en un acantilado, bueno, está desde allá, ven como hace, desde allá, baja, 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 y viene por allá, que ganas de hacer esas casas allá arriba, sigo sin entender, allá, Ragusa, Irva, este fue lo que me dijeron a mí, Ragusa, Irva, acá es que me voy a meter, volcón, bienvenido, Ragusa, Irva, fue lo que me dijeron a mí, que debe ser ésta aquí, ahorita estamos en la parte superior de la montaña, lo que vimos ahorita allá abajo, vea, ahí está un par, un pedazo, ¿no?, pero la parte más que era más aquí atrás, que era un poquito más atrás, estoy ahorita por encima, estoy en la parte superior, o sea que es medio complicado, y vamos a ir hacia allá, quiero llegar a la iglesia aquella que está allá, siempre por la parte superior de la montaña, del pueblo, pues, uy, miren esto, uff, 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 se apagó, se apagó la moto, ok muchachos, la moto se me está apagando ahora, o sea, me parece que está empeorando, ahí les dejo el último panorama de allá, vamos a, van a poder ver desde abajo, la ciudad, y luego desde arriba, por donde transité, hace un rato, y ya puse como de destino final, directo yo, polo, o sea, ya, me voy directo, son 100 y pico de kilómetros, 150, lo que consigamos en el camino, lo grabo, y lo hablamos, pero ya no me voy a meter más, ni a desviar, porque, no quiero que me vaya a dejar botado la moto, media hora antes de llegar al sitio, entonces, yo voy a ir rodando, ya para, aquí por donde estuvimos ahorita, ah, bueno, a mí se da la vuelta, porque aquella, para llegar a la iglesia, era prohibido, era, 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 solo para, residentes, entonces, uy, vámonos, 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 ya yo no me paro más, me pararé, a echar gasolina, aquí tienen una última vista de esto, también, muy bonito, esto vale la pena, de verdad que sí, estas también vale la pena, porque, vean que es aquella, esto en el medio, y luego esto aquí, o sea, es una ciudad, viene un pedacito en el medio, por unos puentes que atravesé, y luego viene este otro pedazo, 800 metros, 2 minutos, era piedra aquella, me acuerdo, perfectamente, o sea, quiere decir que ya estamos llegando, 700 metros, me acuerdo, perfectamente, vamos a ver la mascarilla, vamos a ver si hay gente, vamos a ver si hay gente, aah, los muchachos, ya conseguí un, el taller como le había dicho, en agrillento, ya me están, le están metiendo mano a la moto, a la vez, pero queremos que sea algo sencillo, y que la logren arreglar rápido, y se los hagoダイumpy hemos estado, bueno ya está lista me hicieron algo el carburador lijaron una vaina ahí porque él me dice que ese carburador no se consigue entonces es la pipeta creo que se llama y no se le puede poner nueva entonces me dice que se la lijó y la metió y que volvió a funcionar bien hay que ver si no se desajuste otra vez pero la salita está perfecta y el bote de aceite que tenía que tenía flojo unos tornillos se los apretó y listo o sea que la moto supuestamente está perfecta y miren lo que pagué a ver bueno entonces ya ahora regreso a la casa no sé si hoy creo que no voy a hacer más nada pero mañana a lo mejor hago el valle de los templos la escala de Iturki que es una playa muy bonita que hay por aquí cerca y ya el jueves me voy a Palermo estoy ahí uno o dos días y el sábado perria a Jardín y el jueves me voy a parar con la iglesia Gracias por ver el video. No se puede volar el drone, me hicieron firmar una vaina y una hoja. Ya estoy en lo de comienza, en el primer templo, digamos que es el que tiene vista hacia todo el valle y a todo el mar, la ciudad. Ya van a ver esto. No en Sicilia, en el centro de Italia, en la región de Campania. Muy cerquita de Nápoli hay otro sitio arqueológico griego que se llama Pasteum. Y puedo decirles, no sé si la de ahí es más grande, pero están mejor conservadas. Y no hay una, hay tres o cuatro que están enteritas. ¿Cómo están muchachos? Bueno, tengo que decirles que estoy ahorita en el pueblo de donde era mi abuelo, donde mi mamá pasó días de su infancia. Y tengo una semana aquí, de verdad, tengo una semana aquí descansando, arreglando la moto. Lo único que no he podido hacer es trabajar con internet porque no hay. Les voy a hacer ver una particularidad. Un pueblo muy pequeñito, pequeñito, muy pocos habitantes, antiguos. Miren esto, que se los dije cuando hice el mapa de la primera etapa. Que iba a pasar por un pueblo que ya había una calle con el nombre de mi abuelo. Esto viene aquí. De arriba. Bueno. Ese es el apellido materno. Ese es el apellido materno, la iglesia, centro, flores y ya. Eso es todo. Cuatro o cinco calles y se acaba el pueblo. Ese es el apellido materno, la iglesia, centro, cofino. Gracias por ver el video.